Es fruto chav. A ver, seguimos con la letra que hay. ¡Muy buena! ¿Qué tal esta gandura que estamos? Estamos en empate, Perú 1. Primera Guerra Mundial. Vamos con el Arisaka. Jugando un poquito de palomas de guerra después de unos cuantos días. Joder, se nota, eh. ¡Dios! Han abierto las puertas al colegio. La valiente patrulla. Bueno. ¿Qué Marker, tío? ¿En serio? Bueno, ahí estamos. Ahí lo lleva, chavales. El plomo está de moda. Llevar el plomo en el pecho está de moda. Pues nada, vamos a jugar un poquito con la clase de Sniper. Ya sabéis que no suelo jugar mucho de Sniper. Es una clase de soldado que me toca mejorar mucho. A mí darme una ligera. Del apoyo. No, darme la ayuda, ya me la ayuda. Igual la alimentación. De todo el plomo que has comido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego, chavales! Parece buena gente. Vale, a ver. Por cierto, mi patrulla. Somos todos aquí Sniper. Ninguno ha estudiado Medicina. Tío, ¿en serio? ¡Uf! ¡Hijoputa! ¡He matado a Kenny el Moreno! No le doy, tío. No meten el mensaje, eh. Joder. Vale, ahí lo lleva. Pues... como no se cambien de clase de soldado, me tendré que poner yo de médico, eh. Es que, ¿qué hacemos aquí? Cuatro Sniperes. Bueno, y un asalto. Mira, este ha estudiado Ingeniería. Ahí está, ahí está. Sí, señor. Señor Regades, ¿se ha puesto de médico? Este tío entiende. Me mola, me mola, me mola esa manera de pensar. Ha visto, ha visto, hostia, somos cuatro Sniperes, pues me pongo de médico. Esa es la mentalidad, chavales. A mí me patecía de Sniper, pero... si no se ponía nadie la clase de médico, me la iba a poner yo. Mira, este de aquí. Ha venido por la bala. Resulta que era calvo, creo, ese Sniper. Vale, pues intentaremos acercarnos a la paloma lo más que podamos, ¿vale? A ver, somos francotiradores. Tampoco vamos a ir ahí a escribir el mensaje y tal, ¿sabéis? Vamos a intentar dar cobertura. Mira, por ejemplo, reventamos esa paloma, madre mía. El enemigo ha perdido la paloma. Finmarker al viento. Quieto, quieto, no te muevas, tío, no te muevas. Salís con los ojos rojos. Tío, no sé, pero me parece a mí que... en serio, tío, le doy una puta hoja, le he dado una hoja, tío. ¿De qué hacéis las hojas? De hierro, tío. Vamos a subir por aquí. El enemigo tiene la paloma. Vamos, nos marcamos una Spiderman. Bueno, las alfombras. Tenemos la paloma. Ayúdanos. Me gustan tus tobillitos, no te vayas. Eh, ese parecía Ronaldo. Penalty. Me cago. Tío. Un médico cercano. Vamos, vamos. Cuyo nombre no sé pronunciar. Ni esperéis que lo pronuncie, eh. Renegade. Ese sí sé pronunciarle. Seguimos haciendo el Spiderman. Ah, che, pues no se dice Spiderman. Se dice Spiderman. Uno de vosotros me dijo eso una vez, tío. Digo, me cago en la leche, tío. Que si Spiderman, que si Spiderman. El puto hombre araña. Vale, voy para allá, tío. Voy a pistola, me tengo que acercar. Del cariñoso, del familiar. Vale, si eso te mueres algún día. Sorpresa. Batman me llaman también. Me meto saco, me meto saco. Hola Moreno. Buah, tío. Mucha tela, tío. Médico cercano. Voy a cancelar porque si no, se la voy a liar. Asomad, asomad, hijos mío. ¿Dónde estáis? Pues que puta manía de moverse, tío. No os podéis quedaros quietos, tío. Mira como ese, ¿lo veis? Fácil. Tío, nos complicamos la vida. Yo ni fallo, ni tú. Ni tú te... Yo qué sé, te mueres. Te mueres más rápido, yo qué sé. Soy malísimo, tío. Vaya. Este es de lasco. Una alfombra. Quita coño. Tío. Le dao en todas las nalgas, tío. Que me muero. Que me muero con la alergia. Este trabajo no está pagado. No, es que no está pagado. Bueno, y voló. Joder. Es que he fallado ahí el quick. Es que tengo que buscar el headshot, tío. Tengo que hacer ese quick. Llevar un poquito la cruceta. La cruceta tenerla un poquito más arriba, tío. Me parece novato. Mira este, por ejemplo. Le metemos así. La cruceta arriba. O sea que me emociono. Este igual. Soy imparable. A este le damos en las nalgas. A ver. A ver. A ver. A ver. Mierda, 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 mierda. Joder. Pero yo que... ¿Qué has hecho, tío? Uff. Imposible. La que hay liada ahí. Cerca de la paloma, chaval. Todo el mundo jugando al objetivo. Como tiene que ser. Pues, tío. Uff. Eso pasa por cruzar sin mirar. Vale, una paloma más. Dice la cortana. ¿En serio, tío? ¿Con un bipo de tumbados ahí? ¿Dónde estás? El marker. No le doy. El apoyo. Este, este, este. Está tocadísimo. Vamos. Recarga. Uff. Madre mía. Y me saca la pistola, tío. Pero... Por dios. Pues ahí vaya rachita, eh. Vengalita por ahí. Tío, ¿no van a meter la paloma? ¿En serio, tío? ¿Con lo bien que íbamos? Puta manía de poner el bipo de, tío. ¿Qué os pasa, tío? Estamos jugando en PC, hostia. ¡Controlad, rico! El enemigo ha enviado la paloma. Destruyla, destruyla. Vale, perfecto, tío. No lo reanimas. Es un... ¡Uff! O la granada. Madre mía. Y me ha preguntado, ¿Va usted explotar hoy? Hay gente ahí enfrente. Pero yo no entiendo, tío. Hay un problema. Mis balas no dan, tío. ¿Qué pasa aquí? Uff. Está tocadísimo. Matarle, por favor. El enemigo tiene la paloma. El recolector de frutos secos. Qué mierda. Y marcar a la pared. Vaya agujero para colgar cuadros que me acaban de marcar ahí. Pues yo creo que deberíamos ir a por los de la paloma, tío. Yo sé que somos sniper, pero vamos a ir un poquito... Acercarnos un poquito, eh. Joder, es que es la última paloma, tío. No, 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 no. Por favor, por favor. He sido yo, he sido yo. No pasa nada, chavales. De nada, eh. De nada, gente. Nos marcamos un hombre araña. Así no evitamos líos. ¿Por qué veo tantos apoyos en esta partida, tío? La partida anterior... Bueno, las partidas anteriores... Asaltos. Mira, este... Está solo en el mapa. Joder. Estáis como en vuestra casa, eh. Ahí sin cobertura ni nada. En todo en medio, disparando. Mierda, 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 mierda. No me matéis, por favor, que tengo familia. Matarles a ellos. Ya si soy yo, me busco otra. Mirale. Uhhh. Madre mía. No le... Que falso, tío. Pero que falso. Ese era una triple, tío. Y mi... Y no le veis. Y no le ven, tío. Ahí tumbando el bipo de chaval. Mis aliados no le ven, tío. Pero que... Que hacéis. No veis el minimapa o qué. Buah, ese estaba hambriento. Se ha comido la carga lapa. La carga lapa, joder. De alta potencia. Te vas a dar la munición ese, chepo. Bastante tiene como poder el bipodé. Como para darme munición. Uff. Ese no se si va a salir... Ha salido guapo. Ese tampoco. O no le va a reconocer sus madres a eso. Fijate aquí a la derecha. ¿El compi le mata? ¿Le mata el compi? Sí, sí, sí. Me ha parecido haber visto por aquí un lindo morterito. Los enemigos tienen la paloma. ¡Renegades, mortero! ¡Renegades que me matan! ¡Que me matan! Me cago en la leche. Hostia, un sniper. Agresivo que te cagas. Fijaos, fijaos que agresividad. Si es que es agresivo. He visto más agresividad en un capítulo de Mickey Mouse. No merecemos perder, eh. No merecemos perder, tío. Vamos, vamos, vamos. Vale, tenemos la paloma, tenemos la paloma. Perfecto. No merecemos perder. Buah, que jaleo hay aquí, tío. Hay un jaleo aquí que te cagas. A ver si puedo llevarme a uno. Destruir la paloma, destruir la paloma, chavales. Buena, buena, buena. El enemigo ha perdido la paloma. Sí, Cortana, que sí. Ya lo sé. ¡Hasta luego! Mierda, solo quería mataros. Que bien, gracias, Coppi. Grande, René. Grande, René Gades. Se ha localizado un... ¡Uf! Ay, ya no he podido con... Lo siento, te he salvado la vida, tío. Pero ya... El otro no lo he visto, tío. Uff, estamos en la mierda. Estamos más muertos que el Messenger. Un médico con la zapé, pues que raro. Vamos a saltar, gordito. Paso por mi derecha. Qué contento va, eh. Mierda. Creo que hay uno en el vagón. Sí, sí, sí. Me había parecido que había visto a un tío en el vagón. Perfecto, mensaje destruido de puta madre. Equipo, ese mi equipo. En serio, tío. Uff, vaya drascoma bonito. Ahí lo llevas, machote. Eso pasa por cruzar sin mirar. Vale, pues desde aquí podemos disfrutar de las vistas. Ah, tenía que haber sacado el rifle. No es que la bengala es importante para mis compis. Uff, madre mía. Digestión de plomo por los riñones. Hostia. Bueno, luego veremos la clasificación, eh. Nos va a mandar, nos va a marcar un poquito el rumbo de la partida. Intento hacerlo lo mejor que puedo, eh. Ah, yo no, 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 no. Vamos. Ah, joder. Cortana, cállate, hombre. Uno más. Me puedo llevar uno más. Me llevo uno más. Bormix. Ahí está. Joder. Derrota al secret. Fin, chicos. Espero que os haya gustado, chavales. Nada más que deciros. Me despido y os dejo en la clasificación. Igual seguir jugando en Suez. Hasta luego.